Hola amigos, mi nombre es Sergio Albizú y les doy la bienvenida a otro video MUE. En esta ocasión vamos a conversar en relación al equilibrio ácido-base. Y básicamente lo que vamos a obtener es una herramienta que nos permita hacer una interpretación de los gases venosos ajustado a nuestro paciente y que no es la respuesta final al trastorno ácido-base que tiene nuestro paciente. Pero sí nos va a permitir en forma inicial tener un buen enfrentamiento y resolver probablemente el 80% de los trastornos ácido-base que encontremos frente a nosotros. En relación a esto, es extremadamente importante tener una herramienta simple para el enfrentamiento inicial. ¿Por qué? Porque en un turno caótico lleno de un montón de estímulos y de información dando vuelta, en algunas ocasiones necesitamos rápidamente tomar decisiones en base al resultado de los gases venosos. Esto, como les dije, no es el nivel de expertise en análisis ácido-base, pero sí nos permite en este escenario caótico tener una respuesta más o menos estructurada. Por lo tanto, nuestro problema es este, que en algunas ocasiones solicitamos gases venosos y nos llega un pH de 6.9, un CO2 de 60, un bicarbonato de 4.2, un base excess de 25.3. Y con eso tenemos que tomar decisiones en relación a nuestro paciente y ver si esto es el problema de base, quién es la causa, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer con nuestro paciente. Lo mismo cuando el paciente está con un estado de una alcalosis en que necesitamos saber si la causa es respiratoria, si la causa es metabólica. Y estos son gases reales, les va a ocurrir. Por lo tanto, en relación a análisis de gases, lo primero es que en el servicio de urgencia la mayor parte de las veces es suficiente con un gas venoso. El gas arterial aporta información extra muy limitada para nosotros en el servicio de urgencia. Y esta es una discusión persistente con la gente del intensivo y con todos los equipos de salud que no trabajan en el servicio de urgencia. No significa esto que los gases arteriales no sirvan. Los gases arteriales son el mejor reflejo del estado ácido base del paciente. Eso es indiscutible. Pero son complejos de tomar, provocan dolor y si queremos hacer gases seriados y no tenemos una línea arterial, es bastante complejo nuestro paciente utilizar eso para definir el estado ácido base. Por lo tanto, utilizamos habitualmente como herramienta los gases venosos. Y la respuesta es, depende. En la mayor parte de los pacientes, a pesar de que no son el ideal, son capaces de darnos la respuesta a lo que nosotros queremos saber. Y esto, en evidencia, está más o menos claro. En relación al pH, la diferencia, el denta, entre arterial y venoso es de 0,035. Por lo tanto, una diferencia de 0,035 probablemente no va a cambiar el resultado de nuestro análisis ácido base. Por lo tanto, jugamos con gases venosos para ver el pH. En relación al CO2, sabemos que el CO2 habitualmente arterial es menor. ¿Qué significa esto? Que el CO2 de la sangre venosa habitualmente es 6 puntos mayor que el CO2 arterial. Pero esta variabilidad es más o menos estable y es más o menos predecible. Y específicamente, cuando la PCO2 venosa es menor de 45, el análisis de ácido base basado en gases venosos es casi equivalente a la arterial. El problema aparece cuando la PCO2 es mayor de 45. En ese caso, ya la diferencia puede ser bastante mayor y bastante variable. Por lo tanto, en el caso que tengan un paciente con una sospecha de una hipercapnia significativa, ese paciente necesita gases arteriales para su análisis. Si les parece que no hay una hipercapnia significativa, probablemente unos gases venosos con una PCO2 menor de 45 descarta hipercapnia y permite tomar decisiones con nuestro paciente. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, la PCO2 es suficiente para la toma de decisiones. En relación al bicarbonato, también tenemos un delta de más o menos 2 milímetros milimol por litro, que es constante y tiene una muy buena correlación. Si es 28, más o menos 2. Si es 20, más o menos 2. Por lo tanto, también nos permite tomar decisiones en forma más o menos simple. Y en relación a la PO2, desafortunadamente, existe una muy mala correlación entre los gases venosos y los gases arteriales. Por lo tanto, cuando necesitemos saber la PO2 realmente, necesitamos unos gases arteriales. Pero la mayor parte de las veces, recuerden que tenemos la saturometría de pulso. Y si la saturometría de pulso está sobre 90, 94, sabemos que ese paciente tiene probablemente un buen transporte de oxígeno. El problema lo podemos tener cuando tenemos saturaciones menor de 90. En ese caso, algo malo está pasando, y nuevamente los gases venosos y el saturómetro no es suficiente para la toma de decisiones. Así que, la mayor parte de las veces, no necesitamos la PO2 para tomar decisiones. Si la saturación es mayor de 90, es suficiente con el saturómetro. Si la saturación es menor de 90, necesitamos gases arteriales para tomar decisiones. Por lo tanto, no se enojen con las personas que les digan que no tomaron gases arteriales. Esas personas necesitan los gases arteriales para su toma de decisiones, porque están buscando cosas distintas a las que estamos buscando nosotros. Para nosotros, probablemente, en el box de reanimación, en el primer enfrentamiento con el paciente, los gases venosos es suficiente para tomar decisiones, y eso no significa que los gases arteriales no sean mejores. Probablemente son mejores, pero en la urgencia no son la herramienta de elección. Cuando hagamos un análisis ácido-base, con este método que vamos a aprender, que es el método simplificado, recuerden que nos enfocamos solamente en los protones. ¿Qué significa eso? Que el pH es una representación de la cantidad de protones libres que están circulando. Si el pH es más ácido, hay mayor cantidad de protones libres. Si el pH es más básico, hay menor cantidad de protones libres. El equilibrio ácido-base es bastante más complejo que solamente la cantidad de protones circulantes. Pero, para lograr resolver este problema, lo vamos a enfrentar de la forma más simple posible, que como les dije, el 80% de las veces le va a dar la respuesta a lo que está ocurriendo con nuestro paciente. No se olviden de esta ecuación. El ácido carbónico está en un constante equilibrio entre la forma en que tiene un protón libre, que es H+, más bicarbonato, y la forma de CO2 más agua. Esto permite que este equilibrio inmediatamente compense pequeños trastornos ácido-base. Si, por ejemplo, disminuye levemente el CO2, el ácido carbónico se desplaza hacia el lado del CO2, toma bicarbonato, lo junta con un protón y produce más CO2. O al revés, si bajan protones y la cantidad de protones disminuye, el ácido carbónico se desplaza hacia el lado del bicarbonato y produce bicarbonato más un protón y consume CO2 más agua. Esta ecuación es básica, porque esto tienen que tenerlo en mente, porque cuando ustedes ven cada un lado de esta ecuación, se van a dar cuenta que la compensación respiratoria es en base al CO2, cargando esta ecuación hacia el lado del CO2 o hacia el lado opuesto, y la compensación renal es en base al bicarbonato. Lo mismo cargando la ecuación hacia el lado del bicarbonato o hacia el lado opuesto. Todo se basa en mantener esta ecuación equilibrada, y eso es el fondo del trastorno ácido-base, si lo vemos desde el punto de vista solamente del protón libre circulando. Por lo tanto, este es un análisis ordenado, ¿qué es el método fácil? No es la respuesta. El análisis de ácido-base es más complejo que esto, pero esto nos va a permitir salvar un turno complejo. Vamos a ir paso a paso. La primera pregunta que se tienen que hacer cuando analicen el estado ácido-base de un paciente es cómo está mi paciente. ¿Qué espero yo como resultado de los gases venosos? Y esta pregunta tienen que hacerla antes de ver los gases venosos, porque eso les va a permitir ver si estos gases que obtuvieron se correlacionan con lo que ustedes esperaban, si el paciente está más grave o menos grave de lo que esperaban, o en realidad tiene otra enfermedad. Si estos pensamientos lo hacen después de tener los gases venosos, ya está alterado su flujo mental, porque va a ser imposible no anclarse en lo que están viendo en los gases venosos. Y básicamente le van a tratar de buscar explicación a lo que está pasando y no tener un pensamiento previo. Y esto lleva al viejo método de mirar al paciente y pensar. Cada examen tiene que siempre responder una pregunta. Si no tengo una pregunta bien formulada, no debo pedir un examen porque no sé para qué lo pido. Miren a sus pacientes. Paren 10 segundos antes de ver los gases. ¿Qué debería esperar yo encontrar como resultado de mis gases venosos? Y, por ejemplo, en un paciente insuficiente neural crónico, yo espero que si está descompensado, obtener una acidosis metabólica. En un paciente EPOC, crónico, tabáquico, que viene descompensado, probablemente una acidosis de origen respiratorio. En un paciente diabético, que está francamente descompensado, también espero una acidosis de origen metabólico y lo mismo en un paciente escéptico. Si no encuentro lo que yo estoy pensando, algo está ocurriendo a ese paciente. O está más grave, o está menos grave de lo que yo esperaba. Si la compensación no es la que yo espero, significa que algún elemento de la ecuación no tome en cuenta al tomar decisiones. Siempre observen el paciente antes de mirar los gases. La segunda espeldaño de nuestra escalera consiste en mirar solamente el pH y determinar si el paciente está con una acidemia o con una alcalemia. ¿Qué significa esto? Acidemia es más protones circulando libres, alcalemia menos protones circulando libres. Y el pH es bien estricto. Mantiene la mayor parte de veces el equilibrio. El sistema de buffer metabólicos que tenemos disponible es capaz de mantener muy bien este equilibrio. Por lo tanto, cuando vemos que el pH se desplaza hacia el lado del estado acidémico o de estado alcalémico, habitualmente este es el trastorno primario. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a pesar de que trate de compensar, no sobrecompensa. La alteración del pH nos habla del trastorno primario. Habitualmente consideramos 7,4 como un pH normal y el equilibrio es muy estricto. 7,42 hacia arriba, 7,38 hacia abajo. 7,4 más menos 0,2 es lo que vamos a aguantar, más 0,0,2 es lo que vamos a aguantar de pH. El equilibrio es estricto. Un pH mayor de 7,42 es una alcalemia. Un pH menor de 7,38 es una acidemia. Después que determinamos si nuestro paciente tiene una acidemia o una alcalemia, nuestra siguiente pregunta es determinar cuál es la alteración primaria, si es respiratoria o si es metabólica. Y para eso, recuerden que el trastorno primario siempre es simple. Habitualmente no representa mayor complejidad y tiende a obedecer lo que está haciendo el pH. Si el pH está acidémico, es una acidosis o metabólica o respiratoria. Si el pH tiene una alcalemia, es una alcalosis respiratoria o metabólica. Identifiquemos el trastorno primario. Y como les decía, es simple o es metabólico o es respiratorio. Y cuando encuentren una acidemia, lo que van a hacer es ir a mirar el bicarbonato y el CO2 para ver quién es el que es responsable de este trastorno primario. Si encuentran una acidemia con el bicarbonato bajo, significa esto menor de 24, con un CO2 que no está francamente alterado, o disminuido, lo que están encontrando es una acidosis metabólica. La baja del bicarbonato es responsable de la acidosis y de la acidemia, y por lo tanto el problema es desde el punto de vista metabólico. Sentido opuesto, si encuentran una acidemia, pero al ir a mirar el bicarbonato y el CO2, se dan cuenta que el CO2 está francamente aumentado, y esto significa sobre 40, con un bicarbonato normal o levemente aumentado, lo más probable es que esté enfrente a una acidosis respiratoria. El aumento del CO2 desplazó la ecuación, se liberaron más protones, y por lo tanto tengo una acidemia de origen respiratorio. Sentido opuesto, cuando encuentran una alcalemia, tienen que hacer exactamente lo mismo. Miren el bicarbonato y el CO2. Si el bicarbonato está francamente sobre el valor normal, significa esto mayor de 24, con una CO2 que va a estar normal o levemente aumentada, significa que el responsable del problema es el bicarbonato, y por lo tanto lo que tenemos es una alcalosis de origen metabólico. Y en el sentido opuesto, si el CO2 está francamente disminuido, y al hacer análisis, se dan cuenta que el bicarbonato está normal o levemente disminuido, con un CO2 menor de 40, lo que están viendo es una alcalosis respiratoria. El cuerpo respiró más que lo normal, bajó la cantidad de CO2, la ecuación se desplazó hacia el lado del CO2, por lo tanto disminuyó la cantidad de protones libres, y tenemos una alcalosis respiratoria. Esa es el trastorno primario. El siguiente escalón es ver si la compensación que estamos viendo desde el punto de vista fisiológico es apropiada o no es apropiada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber cómo están las cosas con nuestro paciente. Y recuerden que la compensación siempre va a tender a tratar de mantener el equilibrio. Esto nunca sobrecompensa, pero puede ser que en algunas ocasiones no logre compensar, y ahí es cuando nos encontramos con el trastorno ácido-base. Recuerden que no todas las compensaciones disponibles son igual de rápidas y efectivas. La compensación más rápida, instantánea, pero menos eficiente, es el plasma. El plasma tiene múltiples sustancias dando vuelta, albúmina, otra proteína, ácidos libres, bases libres, que son capaces de mantener el equilibrio en nuestra ecuación, y lo hacen en forma casi instantánea. Cuando superamos la capacidad de buffer del plasma, el siguiente que interviene es el pulmón. ¿Y por qué? Porque el pulmón es capaz de modificar la PCO2 y aumentar el CO2 o disminuir el CO2 para mantener el equilibrio ácido-base. El pulmón es más efectivo que el plasma, pero no es totalmente efectivo, pero su ventaja es que es bastante más rápido. Y por último, nuestro mejor compensador es el riñón, es el que tiene la mayor capacidad de compensar un trastorno ácido-base, pero desafortunadamente es el más lento, y por lo tanto, dentro de las primeras 24 o 48 horas de un trastorno ácido-base, su capacidad de compensar es mínima. Pero si éste se mantiene en el tiempo, es muy efectivo en su compensación. Nuestros mecanismos de compensación son el plasma, el pulmón y el riñón, y lo hacen en forma distinta, siendo algunos más eficientes y otros más rápidos. Cuando encuentren una acidosis metabólica, significa esto, más protones circulantes a causa de un problema metabólico no respiratorio, habitualmente la compensación va a estar dado por la parte respiratoria. ¿Y qué significa esto? Que el CO2 se debería modificar, y el CO2 debería disminuir para captar protones hacia el lado CO2 de la ecuación que vimos anteriormente. Y esta disminución es más o menos estandarizada. Y con esta fórmula, que se llama Devinster, ustedes pueden predecir el CO2 esperado en una acidosis metabólica. ¿Y qué significa esto? Que si el paciente está siendo capaz de compensar en forma casi perfecta, ustedes al calcular el CO2 esperado, saben que ese paciente está compensando como debería serlo. Pero el paciente puede tener un CO2 mucho mayor de lo que uno estábamos esperando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si esperamos, según la ecuación, un CO2 de 20, y el CO2 es de 24, algo malo está pasando. Ese individuo no está llegando al punto de compensación que tiene que llegar, y por lo tanto, tiene que haber un trastorno asociado. Y nos encontramos con una acidosis respiratoria asociada. En el sentido opuesto, si la compensación no es capaz de llegar al límite que debería mantener, según la ecuación de Devinster, significa que ese individuo no está compensando correctamente, sino que está algún otro trastorno asociado. Y este individuo tiene asociada a su acidosis metabólica una alcalosis respiratoria, por lo tanto, tiene un trastorno mixto. La fórmula de Devinster nos permite saber en una acidosis metabólica si hay concomitante a esto una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Y esto es importante en el pronóstico, porque si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica que no es capaz de compensar y tiene asociada a una acidosis respiratoria, ese individuo ya acabó con todos sus mecanismos para mantener el medio interno. Por lo tanto, se va a complicar. En cambio, si el individuo está en la flecha verde y está siendo capaz de compensar, ese individuo me da tiempo para corregir el trastorno de fondo. En el caso de una acidosis respiratoria, el encargado de compensar es el riñón. Y el riñón lo hace mediante el bicarbonato. Y por cada 10 puntos que aumenta la CO2, el bicarbonato aumenta 1 punto si el trastorno es agudo. Pero como conversamos, si el trastorno es crónico, el riñón es más eficiente en el tiempo. Por lo tanto, cuando el problema es crónico, por cada 10 puntos que aumenta el CO2, el bicarbonato sube 4 puntos. Y esto le permite saber si el problema es agudo, si el problema es crónico, o en realidad es una mezcla de ambos. Y el paciente tiene una patología crónica que está descompensada. En el caso de encontrarse con una alcalosis metabólica, significa que el cuerpo tiene que compensar y liberar más protones. Y esto lo hace mediante un aumento del CO2. Y significa esto que al aumentar el CO2, la ecuación se desplaza hacia el sentido opuesto, y por lo tanto, liberamos más protones. Y el aumento del CO2 que esperamos obtener, para decir que la compensación es correcta, corresponde al aumento que ocurrió del bicarbonato, multiplicado por 0,6. Y con esto, ustedes pueden ver exactamente lo mismo. Si el CO2 aumentó y llegó al punto que era esperable para este paciente, significa que el individuo tiene una alcalosis metabólica compensada casi a la perfección. Pero podemos encontrarnos que el CO2 aumentó más de lo que tenía que aumentar. Por lo tanto, en ese caso, lo que nos encontramos es una acidosis respiratoria asociada a la alcalosis metabólica, que puede no ser evidente si no hacemos el cálculo. Y al revés, si el CO2 aumentó menos de lo que nosotros esperábamos, nos encontramos con una alcalosis respiratoria asociada. Significa que este paciente no está siendo capaz de compensar su alcalosis metabólica, y su medio interno ya está en un estado de desbalance, en el cual sus mecanismos de compensación no son suficientes. Por último, el último escenario que podemos encontrar es una alcalosis respiratoria. Significa que hay menos protones circulantes, porque el CO2 disminuyó en forma significativa. Y por lo tanto, nuestra compensación es disminuir el bicarbonato. Si el trastorno es agudo, la disminución del bicarbonato debería ser de 2 puntos por cada 10 puntos que baja el CO2. Y si el problema es crónico, la disminución del bicarbonato debería ser 5 puntos por cada 10 puntos que baja el CO2. Si el problema es crónico, el bicarbonato baja 5 puntos por cada 10 de CO2. Si el problema es agudo, el bicarbonato baja 2 puntos por cada 10 de CO2. Por lo tanto, ocurre exactamente lo mismo que habíamos compensado. Si el problema es crónico, el riñón tiene más tiempo y se hace más eficiente en la compensación. Por lo tanto, al ver la compensación, ustedes pueden determinar si hay un trastorno asociado y cómo va la capacidad de nuestro paciente de mantener ordenado el medio interno. Y la última pregunta que les puede aportar información en un análisis ácido base es cómo está el anion gap. Y el anion gap siempre genera dudas y preguntas. Y básicamente, el anion gap es una diferencia. Una diferencia entre qué? Entre la cantidad de protones de elementos con carga positiva circulante versus los elementos con carga negativa. Siempre vamos a tener un equilibrio eléctrico en el plasma. Significa que la cantidad de elementos con carga positiva es equivalente a la cantidad con carga negativa. Y lo calculamos por esta fórmula porque es una simplificación de la realidad. ¿Qué significa esto? Nuestro anion gap normal es de 12. Y cuando nosotros miramos la cantidad de cationes y aniones circulantes, nos damos cuenta que el principal cation es el sodio. Y hay otras sustancias dando vuelta que no medimos. Nuestro principal anion es el cloro con el bicarbonato. Pero tenemos también una cantidad equivalente de aniones que no medimos. Y la diferencia entre la cantidad de sodio y el bicarbonato más el cloro es el anion gap. Dado que estos cationes y aniones no medidos son equivalentes. El anion gap, como conversamos, es 12 y se mantiene relativamente estable. Y el conocer no nos permite saber quién puede ser el responsable de nuestro trastorno ácido-base. ¿Por qué? Porque si tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentado, sabemos que probablemente hay un ácido dando vuelta, externo o interno, pero hay una sustancia extra que es responsable del desorden metabólico que estamos observando. A diferencia de si tenemos una acidosis metabólica con un anion gap normal, sabemos que en ese caso no debería haber otro ácido externo dando vuelta, sino que el problema viene en relación a la cantidad de cloro y el estado en que se encuentra este dando vuelta. Como ejemplo, una acidosis hiperclorémica. Por lo tanto, esto entrega información. Y hay múltiples patologías que producen acidosis metabólica en la cual el tener anion gap aumentado o normal nos puede orientar en el diagnóstico. Por lo tanto, esta simple ecuación es el último paso que deberían hacer ustedes previo a completar su análisis ácido-base. Y les entrega información en los pacientes con acidosis, en los pacientes con alcalosis, respiratoria y metabólica. Por lo tanto, esta es la sigla que no tiene sentido repetirla y nombrarla, pero que está disponible en todos lados. Todas estas sustancias son capaces de provocar una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Hay un ácido extra dando vuelta. Y cuando ustedes utilizan el análisis ácido básico, el paciente y esta ecuación probablemente está lista de 15 sustancias o posibles responsables del desequilibrio ácido-base se reduce a dos o tres sustancias. Esta diapositiva es para que le tomen una foto y para que la guarden como ayuda a memoria. Siempre recuerden evaluar primero al paciente, posteriormente ver si el trastorno responsable es una acidemia o una alcalemia, determinar si la alteración primaria es respiratoria o metabólica, y esto lo hacemos mirando el CO2 y el bicarbonato, evaluar el nivel de compensación apropiada o insuficiente, y por último, calcular el anion gap para ver si hay algún ácido extra dando vuelta. Con este análisis simplificado, la mayor parte de las veces ustedes van a poder dar explicación al trastorno ácido-base de su paciente. Esto no significa que sea lo único que le está ocurriendo. Hay algo más allá, hay ácidos fuertes, hay ácidos débiles, hay bases fuertes, hay bases débiles, hay un análisis bastante más complejo del estado de ácido-base, pero eso es cuando tenemos tiempo y salimos del baut de reanimación o del enfrentamiento inicial de nuestro paciente. Los invito a entrenar porque esto les va a dar mucha información. Me despido de este video MUE, Sergio Albizú del programa Medicina Urgencia, Universidad San Sebastián, visite nuestra página www.mue.cl. Chau, chau.